¡Miraba un niño! Él soñaba que miraba con tu cariño Y nadie sabe, y nadie sabe, y nadie sabe Toque tipo de lo que miraba que ella llame Al ojo de tu llave que mira, mira, ve Mire otro día Y otro día, al ojo de tu llave Mire otro día, al ojo de tu llave que mira, mira, mira Mire otro día Y otro día, y yo que ya es un hombre Que enloquecía, y yo que ya es un hombre Que mira, me enloquecía Y nadie sabe, y nadie sabe, y nadie sabe Toque tipo de lo que miraba que ella llame Al ojo de tu llave que mira, mira, ve Mire con llanto Mire con llanto Al ojo de tu llave Mire con llanto Al ojo de tu llave que mira, mire con llanto Al ojo de tu llave que mira, me enloquecía Y nadie sabe, y nadie sabe, y nadie sabe Al ojo de tu llave que mira, me enloquecía Al ojo de tu llave que mira, me enloquecía Ya nunca viro, a ojo de tu llave que mira, ya nunca viro Ya nunca viro, que te olvide volverte Ya no suspiro, que te olvide volverte Que mira, ya no suspiro Y nadie sabe, y nadie sabe, y nadie sabe Toca mi pobre lo que miraba aquella llave